Bueno, estamos aquí en este momento agarrando nuevamente la lancha porque vamos a hacer un breve recorrido por toda la bahía de la Siena. Vamos a ver qué opinas tú, Akira. ¿Qué sitio quisieras visitar ahorita aquí en la bahía de la Siena? Bueno, me gustaría ver los delfines, me encantaría ver la estrella de mar y últimamente empañarme en locos. Entraremos en otro nuevo recorrido, la experiencia unidad real. Nos ponemos ahorita en Ciudadela con la espada para afuera de la mar. Luego nos vamos para la parte donde podemos ver la estrella del mar. Se puede ver a una cierta distancia del mar que está la estrella. Ahorita este señor va a desencadenar su salida al exterior. El amigo, ¿cómo se llama usted? Jesús. El Señor Jesús nos va a decir las propiedades de la estrella del mar. Tiene cuatro circuáneas, se prende un testáculo de ella, que es de aquí. ¿Ella puede que salga a la superficie o siempre se tiene que mantener al nivel del mar? Si la sacamos, se puede morir. Pero eso es simplemente unos segundos que tiene rápido que todo el mundo no lo puede hacer. Si no la sabe manudir bien, ella se puede morir. Porque el agua es un cien, entonces la saco y el agua te bota, que es esto. Y después queda con aire. ¿Y por cuántos minutos o por cuántos segundos, mejor dicho? No, yo lo utilizo más a veces como segundo. Perfecto. Por lo menos tiene la cámara lista para tomar la foto. Se la muestra, la sacamos la foto y la sacamos. Ajá. ¿Y qué efecto negativo tiene la estrella del mar sobre nosotros? ¿Qué efecto negativo? Ejemplo, quemaduras, raspaduras, embordeduras. No, que hace daño en ningún sentido. Por lo menos con todas las personas que yo he trabajado, nunca le he hecho daño ni nada. No he tenido ningún problema con eso. Y a medida que ella se va arrastrando, ella va comiendo. Y de donde yo la agarraría, está comiendo. Mirar la espectacular, con el monosac. ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay, buenísimo! Observemos cómo la estrella del mar está suministrando su insumo con comida. Menos... Está más cuidado, donde menos lo... O le sigue uno al ser humano la da búsqueda y así, entonces no la vaya a matar. Las algas, a medida que ella se va arrastrando, porque ella no camina, se arrastra. Aisolando lo que es algas que están abajo en el fondo del mar, lo que es las piedritas, todo eso. Donde ella hay que estar arrastrando, ella va alimentándose. Tiene piedritas, tiene pedacitos de ola, y todo lo que pueda alimentarse. ¡Ve, pronto, acá no! ¡Ve, pronto, acá no! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue esto anteriormente? ¿Una isla? Esto es una isla, pero eso se llama una almacenada. Perfecto. Donde se repulsan los peces, donde hay langostas, ostras, esas, todo eso aquí. Ahora tengo otra pregunta. Aparte de este lugar, ¿no hay otro que sea equitativo o equidistante a este lugar? Creo que está de aquel lado, pero es el mismo. Esto antes, el paseo era súper largo, y a medida que ha crecido un manglar, el paseo se rompó el camino. ¿La playa o el mar no ha bajado? Está abajo. Mira a la altura donde está ahí mismo lo dicen. ¿Y qué es lo más alto que ha podido llegar? Más arriba de eso, donde está la marca, donde está lo más negro, es hasta ahí donde llega el nivel. Perfecto. Perfecto. ¿Y desde cuándo esto se pudo, como se dice, originar? ¿Esto es siglos? Tiene siglos. ¿Más o menos cuánto es siglos? No sé si esto, porque yo ahorita soy una de las generaciones que va a tener. ¿Más joven? Más joven, exacto. Perfecto. Bueno, pudimos ver un relato, ¿verdad?, consecutivo, aparte de las otras que nos dijo Jesús, y más sobre este lugar que podríamos decir que es paradisíaco. Gracias. Los cinco tipos de manglares que existen en toda Venezuela, están aquí en la siena. El rojo, el negro, el mini manglar, el botoncillo y el blanco. Todos están aquí, en Aragua, en la siena. Ok. ¿Más nada lo puede decir de este lugar? Que hay que cuidar más bien la fauna, y eso que no podemos estar rayando de eso mucho, a veces no, por ahora, y dañamos el mangá. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!